Pues estábamos grabando la parte técnica de la máquina mágica Pero no lo sabes, no lo sabes No lo sabes, no lo sabes 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 Lo que gracia tiene Esa fecha no hay, salida, salida para atrás No No ¡Sonrían! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¿Qué hubo? ¡Saludes allá arriba! ¡Ay! ¡Con el diabo y la dispara! ¡Es supera! ¡Ay jesús! ¡Eh! ¡Es para ver el carro! ¡Es para ver el carro! ¡Es para verlo! ¡Es para verlo! ¡Eres un día, pero es lo que sea! ¡Eres un día! ¿¡Que nos va a verlo?! Gracias por ver el video.